Fue satisfactorio porque, a ver, teníamos una adversidad en contra que iba a poner el manifiesto al equipo y al grupo, su fortaleza anímica, futbolística. Había que estar ahí adentro de la cancha para ver esas 50.000 personas lo que empujaban. El equipo que ya lo teníamos con la que teníamos, porque el día del partido del mediodía le pasé el quinto video de Cruzeiro y sabíamos a la perfección lo que iba a ser, pero, bueno, faltaban los 90 minutos para lucidar eso. Y después de terminarlo, realmente, particularmente quedé muy satisfecho por lo que hizo. Yo lo que sé es que el equipo viene creciendo. Si vos lo comparás el primer partido con Botafogo al partido del otro día, yo particularmente creo que el equipo ha crecido mucho, lo veo más compacto, más sólido, muy seguro de lo que tiene que ser, utilizando las armas que tiene de la mejor forma en determinado momento. Esos problemas son síntomas de madurez y que lo hacen, bueno, hoy estar en la situación que está hoy, como lo que hablábamos hoy, no hay casualidad que estemos acá. Realmente lo ha ganado San Lorenzo. Las armas que tenemos son buenas, pero no son ni más ni menos de las que tienen otros tres equipos. Hablábamos hoy del tema de que ahora nos van a querer poner como gran candidato y que tenemos que salir de ese lugar, porque los cuatro equipos que hemos llegado acá, cada uno tiene sus armas y son valederas que hicieron que siguen a esta distancia. Entonces, si bien eso no lo vamos a poder evitar, que nos van a poner ese note, pero nosotros no lo creemos eso. Nosotros desde el principio, cuando clasificamos en un partido realmente durísimo, dramático, dijimos, tenemos que jugar ocho finales y en realidad que llevamos cuatro. Vamos a ir por la quinta, no lo queremos adelantar. La sensación que me daba era que el equipo en cualquier momento te ganaba el partido, antes, pero que también en cualquier momento le podían hacer los goles. Y que ahora me parece que está más equilibrado. Y a mí, a mí como técnico hoy, el equipo me da seguridad cuando tiene que defender. San Lorenzo no ataca más. Ataca, y ataca inclusive hasta donde lo deja el rival, y si lo de arriba lo deja mucho, ataca con mucha gente. Lo que tratamos de lograr es, y es uno de los momentos de goles que le han costado a San Lorenzo por atacar desordenadamente claro, y quedar defendiendo, atacando muy mal. Entonces, yo les decía que yo no quiero que dejen de atacar, yo quiero seguir atacando, porque quiero ganar los partidos, para ganar los partidos tienen que atacar. Pero, hoy, como está el fútbol, cualquier equipo que se defiende bien y te agarra mal parado te puede hacer un gol, cualquiera. Sí. Entonces, tenemos que ordenarnos atrás para poder, para lograr ser más sólido. Porque creo que la solidez forma parte de los buenos equipos. Yo le pedí, más que a los partidos locales, que tratemos de no contagiar esa ansiedad. Porque la ansiedad de la barca, en la calle, cada hincha que tengo atrás y todo, y después cuando atrás es la cancha, ni qué hablar. Entonces, lo que he pedido en todas las partidas, es que tratemos de salir de ese lugar, concentrarnos en el rival, en lo que tenemos que hacer. Después, afuera, no. Afuera, si bien viajó mucha gente y siempre donde estaba, y una firma, el apoyo, como fueron ahora, estas dos mil personas que fueron a haber perdido a mi horizonte, no hacía tanto falta. Ya era aceptar más el pedido sobre la cosa, no. Es decir, si algo tenemos los argentinos, es que ante la adversidad, sacamos fuerza de lo teníamos. Y cuando entramos a hacer la entrada en calor, teníamos 50 mil en contra. Eso solo ya es muy motivado. Realmente es muy motivado, allá de la ilusión del hincha y que lo transmita y es bueno. Bueno, hay un equipo que hay que estudiarlo, cómo lo vamos a hacer y tratar de ver la manera de cómo armamos la estrategia para pasarlo.